Esa necesidad que no hubieran podido asumir una jefatura por sí sola dio lugar a este curso que hoy concluimos, que queremos agradecer que se haya implicado tantísimo personal de las siete jefaturas y que queremos agradecer también, y nos honra, que lo haya impartido un profesional de las propias jefaturas, como ha sido Tomás Riccardi. Valorar, como siempre, vuestra abrogación de servicio público y, por supuesto, en este caso concreto, valorar que hayáis también querido estar a la última, estar formados en las últimas tecnologías con ese mismo objetivo, con volcar todo ese conocimiento, con volcar todo ese aprendizaje a lo que nos une, que no es más que la protección y el cuidado de nuestros vecinos y nuestras vecinas.